Bueno, vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. En principio, antes de ello, pedirles a todos por favor que puedan apagar sus micrófonos y ya lo pueden prender en la parte final para hacer las preguntas que deseen en caso quieran preguntarle algo a nuestro expositor. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por participar el día de hoy. En nombre de la Asociación Okinawense del Perú, les doy la bienvenida y espero que el día de hoy podamos aprender un poco más sobre el obón y lo que se realiza en estas fechas ahora que justamente estamos ya cerca de celebrar estos tres días muy importantes para la comunidad okinawense. Para ello, quiero darle la bienvenida y presentarles a Fernando Nacazone. Creo que tal vez muchos de ustedes ya lo conocen. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Fernando, para que lo conozcamos un poco mejor, él es magíster en administración de empresas. Actualmente es docente de posgrado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. Además, cuenta con un negocio propio que es el conocido Salón de Belleza, Bijín. Fernando ha sido presidente de Perú, Nishihara Cho Jinkai y presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Créditos, Aopecop. También ha sido vicepresidente de la Asociación Okinawense del Perú y ha ocupado diversos cargos dirigenciales en la Asociación Peruano-Japonesa. Fue nombrado embajador de buena voluntad Uchiná en el año 2011 por la prefectura de Okinawa. Bienvenido, Fernando. Adelante. Muchas gracias, Karina. Ante todo, primero quería agradecerte, Karina, por la organización de esta charla. Me parece muy importante, bueno, para todos quienes queremos saber un poco más sobre el O. Y agradecer también a la Asociación Okinawense del Perú por esta oportunidad de poder compartir algunos conocimientos, algunas anécdotas y experiencias respecto a este tema que tanto nos interesa. De principio quiero comentar de que el tema del obón es un tema, digamos, más que una teoría, es una costumbre, digamos, que los okinawenses la han realizado durante muchísimos años y nuestros ancestros, nuestros ancestros inmigrantes han traído esa costumbre acá al Perú y la hemos continuado. Pero, sin embargo, tratándose de una costumbre no es una teoría exacta en el sentido de que en algunas familias la costumbre puede ser de una forma, pero en otras puede variar un poco. Igual dentro del mismo Okinawa y dentro de Japón, porque el obón se celebra en todo el Japón, tiene ciertas diferencias. Entonces, hay que entender que a veces lo que pueda comentar podría ser diferente a lo que uno normalmente ha estado practicando. Y en ese sentido, lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de entender cuál es la lógica de las costumbres. En el sentido de que podría hacerlo yo algo diferente, pero entendiendo de principio cuál es el concepto de ciertas cosas que hacemos durante el obón. Entendiendo cuál es la razón o la lógica de ese concepto, uno puede tal vez variar un poquito la costumbre. O entender mejor por qué en su caso si lo hacen así y en otro lado diferente. En ese sentido, lo que voy a tratar de combatir no es una verdad absoluta o algo que tiene que hacerse así, sino que es relativo y puede variar de caso en caso. Así es, Fernando. Definitivamente todos, creo que los que tenemos Gutsudan en casa, tenemos diferentes formas de llevar en estos tres días el obón. Pero, sin embargo, creo que la esencia es la misma y bueno, vamos a compartir unas imágenes y una presentación para que nos puedas explicar mejor sobre el tema. No sé, me indican por favor si lo pueden ver, si está todo bien. ¿Lo pueden ver? ¿Está todo bien? Ok, entonces empezamos de principio preguntando qué cosa es el obón, ¿no? ¿Qué es el obón? Pasa la siguiente, Karina. Siguiente. De principio, el obón es uno de los eventos costumbristas más importantes del Japón, ¿no? Es durante los días del obón en donde los espíritus de nuestros ancestros regresan a sus hogares de origen, ¿no? Para compartir esos días con su familia terrenal. El obón nace de la mezcla del culto de nuestros antepasados con algunas prácticas del budismo. Es por ello que vemos similares costumbres también en otras y en las mismas fechas, ¿no? En países como la China, Corea, Taiwán y la India, por ejemplo, ¿no? La palabra obón nace de la abreviación de urabón, ¿no? Urabón es una práctica budista en la que recibimos a nuestros ancestros durante el séptimo mes lunar. Y el kanyeogón en sí significa vajilla, ¿no? Selección en donde se le colocan diversos platillos, ¿no? De alguna forma representa lo que llamamos el ofrecer algo, ¿no? En este caso, durante el obón nosotros ofrecemos a nuestros ancestros diversos potajes y también diversos regalos para que ellos cuando regresen al más allá se lo puedan llevar. ¿Qué es lo que se hace en el obón? El siguiente. Siguiente. Es justamente en el obón en donde mostramos nuestro respeto y hospitalidad hacia nuestros ancestros, invitándolos formalmente a visitar nuestras casas en el día Tanabata. Tanabata y cuando ellos llegan, atenderlos ofreciéndoles algunos platillos típicos y preparando algunos humillaves para que se lleven consigo al más allá, ¿no? El obón es la oportunidad para reunir a toda la familia en casa. Así como en otras culturas podría ser la noche de Navidad o el día de Acción de Gracias, ¿no? El obón es la oportunidad para que toda la familia se reúna, pues, en casa para poder estar con sus ancestros, ¿no? En el Japón y especialmente en Okinawa, las familias que no tienen Butsudan en casa acostumbran también a llevar un regalo. El segundo día lo van visitando las casas de familiares o amigos dejando regalos, ¿no? Un regalo que allá en Okinawa le llaman Oshugen, ¿no? Y lo ponen frente al Butsudan como una señal de cariño y de respeto, ¿no? Algo como que quería contar también como anécdota, ¿no? Ya esto es una anécdota que he escuchado en Okinawa, que como normalmente Butsudan está siempre en la casa del hijo mayor, es la esposa del hijo mayor la que tiene prácticamente llevar la mayor carga de trabajo en estos días, ¿no? Del obón, ¿no? En algunas familias, a veces los hermanos o las amigas de las esposas ayudan en la preparación de todos los potajes y en el arreglo de Sudán, pero aún así es una gran carga para la esposa, ¿no? Es por eso que se dice que las mujeres okinawenses no se quieren casar con un chonan, ¿no? Cuando escuchan que el chico es el chonan, el mayor, ya como que se escapan porque ya están pensando de que les va a tocar una gran chamba, un gran trabajo ahí cuando llegue el obón y tengan que hacer toda la preparación que hay que realizar, ¿no? Entonces eso es algo un poco anecdótico, pero a veces se comenta, ¿no? Ahí en Okinawa, ¿no? Aunque eso también ya poco a poco va cambiando porque cada vez más la participación de los hombres, digamos, hasta en la misma preparación apuntada, y también mucho de estas cosas ya se han vuelto más prácticas en el sentido de que todo lo consigues en el supermercado, ya no hay que estar cocinando, o muchos preparativos, ¿no? Arreglos que había que hacer, ya los tienes todos hechos y simplemente es cuestión de comprarlos, ¿no? Entonces es un poco que en ese sentido también ha ido cambiando, ¿no? La costumbre. Siguiente. ¿Cuándo se celebra el obón? Siguiente. De principio en Okinawa el obón lo celebramos para este año 2022, el 10 de agosto, 10, 11 y 12 de agosto, ¿no? Son estos tres días en los que celebramos el obón, ¿no? El día, el Tanabata, que es seis días antes del primer día de obón, ese fue el 4 de agosto. El siguiente, Karina. Aquí ven, por ejemplo, un calendario en donde justamente se indica, ¿no? Que el día 10, 11 y 12 fue el, va a ser el obón, perdón, ¿no? Y el Tanabata el día 4, ¿no? Entre otros datos adicionales, por ejemplo, es que el día 12, en este caso de agosto, de acuerdo al calendario lunar, cae 15 de julio, ¿no? 15 del séptimo mes del calendario lunar. Y también es el día en donde quienes tienen, por ejemplo, un jinucán en la casa, también se hace, ¿cómo se dice?, una ofrenda, ¿no? Se pone una ofrenda al jinucán, que bueno, después vamos a explicar un poco también qué es el jinucán, ¿no? Y también en estos días, justamente el día 15 de agosto, es el día en que se recuerda el fin de la guerra, ¿no? El fin de la guerra. Este cuadro lo muestro para que vean una de las razones por la que el obón se basa justamente en el calendario lunar. Si se dan cuenta aquí, para este año 2022, esta es, digamos, la posición de la luna y cómo se ve la luna, ¿no? Entonces, si ven, el día 10, 11 y 12, el día 12 es cuando tenemos luna llena, cuando la luna se ve, pues, totalmente, y entonces, imaginemos que ese día, pues, en todo el mundo, en las noches están iluminadas porque tenemos luna llena, inclusive el día 11 y 10, que normalmente no, los que siguen el obón de acuerdo al calendario lunar, esos tres días siempre en las noches van a tener luna llena, ¿no? Y tal vez esa sea una de las razones también por la que se realiza en esos días. Siguiente. Aquí quería comentar un poco que hay unas diferencias que a veces nos confunde porque a veces escuchamos que el obón se realiza el 13, 14 o 15 de julio o el 13, 14 y 15 de agosto también, ¿no? Algunas, en algunas partes. Y en Okinawa lo estamos celebrando, en este caso, en este año, el 10, 11 y 12 de agosto. Entonces, estamos hablando de fechas diferentes. Entonces, ¿dónde nace esta diferencia de fecha? De principio, el obón históricamente siempre se realizó de acuerdo al calendario lunar. Es decir, en este caso, el 13, 14 y 15 día del séptimo mes del calendario lunar. Pero, ¿qué es lo que sucedió en la época del emperador Meiji? Que hizo toda una serie de cambios y quiso modernizar al Japón. Entre los cambios que realizó fue cambiar los calendarios al calendario occidental, que era el calendario gregoriano, ¿no? Y es así como que en el año de 1873, el emperador Meiji, el primero de enero de 1873, hace el cambio de que a partir de esa fecha todo se iba a realizar de acuerdo al calendario gregoriano. Entonces, ahí es donde nace la duda, ¿qué día se iba a celebrar el obón, no? Entonces, el obón que en teoría era 13, 14, 15, el séptimo mes del calendario lunar, lo hicieron que sea en julio, ¿no? Es por eso que se hizo, se dio prácticamente la orden de que a partir de ese año, que el obón sea en esa fecha. Sin embargo, no todas, en todas partes de Japón cumplieron, digamos, con hacerlo en esas fechas, porque justo en los meses de julio, sobre todo en las zonas agrícolas, los pueblos están muy ocupados con las cosechas, ¿no? Con las cosechas. Entonces, ustedes saben que aparte de esta celebración del obón, va acompañada de muchos matsuris ahora y eventos, ¿no? Como el bongo dori, por ejemplo, ¿no? Que al final, pues, la gente estaba ocupada. Entonces, en una época donde se está cosechando, no hay tiempo para hacer eso. Y es así como que en muchos pueblos de Japón, finalmente decidieron más bien pasarlo al siguiente mes, ¿no? Para el 13, 14 y 15 de agosto. Por eso es que en la mayor parte del Japón se realiza en estas fechas, ¿no? Aparte, aparte que normalmente el 13, 14 y 15 de agosto día del séptimo mes del calendario lunar normalmente siempre cae en agosto. Casi siempre cae en agosto, ¿no? Y por el hecho de justamente casi siempre caer en agosto, de ahí la razón de, en otras partes de Japón, de hacer el obón en 13, 14 y 15 de agosto, ¿no? El obón con el calendario lunar, que como decía antes, se hacía en todo Japón de acuerdo a este calendario y después Okinawa es uno de los pocos lugares donde ha mantenido la costumbre, pero no es el único, ¿no? Hay otros pueblos donde también se sigue la costumbre de acuerdo al calendario lunar, como normalmente algunas prefecturas de Kyushu, o sea, del sur de Jajón, o por ejemplo en la zona de Kansai, en la parte norte de la zona de Kansai. Kansai es donde está más o menos Kobe, Osaka, ¿no? Hay algunas partes y también algunos pueblos de Hokkaido, en donde ellos sí siguen también la misma costumbre como lo hace Okinawa. Bueno, el siguiente. El lobón empieza con el Tanabata, ¿no? Allí también hay una confusión a veces porque nosotros vemos a veces que el Tanabata está representado con arbolitos donde nosotros colgamos papeles de colores y ponemos deseos, ¿no? Hay algunas, algunas, como se dice, cuentos sobre una princesa y que se llama Yorijime y que también está relacionada al Tanabata, pero son dos Tanabatas diferentes, ¿no? En ambos casos se celebraba el 7, el 7º día del 7º mes del calendario lunar, pero después, como al ser este cambio, todo pasó al 7 de julio, ¿no? Entonces, el Tanabata, digamos, que se celebra en el resto de Japón, que es el 7 de julio, es el Tanabata de la, el, como dicen, este, el, ya olvidó el nombre este, la historia del, 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 de la estrella, ¿no? Hoshimatsuri, ¿no? Hoshimatsuri, ¿no? Hoshimatsuri en donde justamente la gente cuelga en los árboles papelitos de colores en donde pone sus, sus deseos. Pero ese Tanabata es diferente al Tanabata de Okinawa, que es justamente la primera fecha en donde se empieza el lobón. El siguiente. Y cuando vamos a las turmas de los ancestros, vamos para hacer dos cosas. Una, para limpiar y arreglar el, el ojaca o el, o las tumbas donde están. Y la segunda es que una vez que terminamos de limpiar, invitar a, a, a nuestros ancestros a que vayan a visitarnos a la casa el día de obón que se va a realizar seis días después. Y es lo que realmente ya muchos, muchos saben, ¿no? Lo que, lo que no se comenta mucho y, y por ejemplo, en, en, no se, se practica, es que antes de empezar a limpiar y hacer la invitación para que vayan a, a, a la casa el día de obón, se debe hacer un, un saludo y un, a, inclusive hasta una ofrenda al dios de las tumbas, ¿no? Este, que se llama, eh, siguiente, eh, Karina, ¿para qué? El, el dios de las tumbas se llama Hiyaigami, ¿no? Hiyaigami, eh, que está en Uchinaguchi, en, en Nihongo sería Hidari, Hidari Gami, ¿no? O sea, el dios de la izquierda, ¿no? Pero el dios de la izquierda, vi, vi, viéndolo desde, desde la, desde el Oaxaca hacia afuera, ¿no? Pero si lo vemos desde afuera, mirando hacia el Oaxaca, está a la derecha. O sea, siempre al lado derecho de, de, de las tumbas, ya me decía un nicho, una tumba, ahí está ubicado el dios de las tumbas, ¿no? El dios que protege las, las tumbas. Entonces, cuando nosotros vamos a, a cualquier Oaxaca, eh, en este caso, en el caso de Tanabata, eh, antes de empezar a hacer la limpieza y hacer anuncio, eh, normalmente lo que se hace es como un, un saludo y poner una pequeña ofrenda, eh, en el lado derecho, eh, y que sí podemos pedir, pedirle, ¿no? Porque es el dios de las tumbas para que siempre, eh, cuide y proteja la, la tumba de nuestros ancestros, ¿no? Lo, lo que se acostumbra en, 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 en Okinawa, por ejemplo, es poner, eh, hay tres encos y también, eh, a veces también se acostumbra a poner lo que se llama shirukabi, ¿no? Que no es el, el, eh, 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 que después le voy a explicar qué, qué significa el shirukabi, pero es un papelito blanco, que lo ven también ahí en la foto, en el medio, ¿no? Ven tres o cinco con un papel blanco, este, debajo. Es un, es un, es algo que se ofrece conjuntamente, pero esto es para los, digamos, para los, el dios de las tumbas, ¿no? Entonces, en el, en, en el Tanabata, básicamente, es lo, lo que vamos a hacer, ¿no? Hacer la limpieza, eh, y invitar, eh, a los, a nuestros antepasados, ¿no? Siguiente. Eh, hay, hay, uno puede hacerlo, hacer el mensaje en, en castellano, ¿no? Pero también, si por ahí alguien quisiera decirlo, en Uchinaguchi, más o menos esto es lo que, en Uchinaguchi se podría decir para invitar, ¿no? Eh, no soy muy bueno hablando de Uchinaguchi, pero más o menos lo que, que dice así, ¿no? Uto oto, uya fuji ganashi, ¿no? A nuestros apreciados ancestros, ¿no? Kiwatin chikaku na tui bin, ¿no? Que estando, estamos cerca del día de Obon, ¿no? Kiwatin chikaku na tui bin, ¿no? Entonces, estamos esperando el día de Unke, o sea, Unke es el primer día de Obon, con un baquete que estamos, eh, preparando, ¿no? ¿No? Chinensamutu ni mensuichi kuimisuri utoto, ¿no? Por favor, vengan, vengan a, a casa, ¿no? Entonces, un poco que, eh, si lo quieren decir en Uchinaguchi, más o menos, eh, es lo que se acostumbra a, a decir, ¿no? Aunque eso no quiere decir que tengamos necesariamente que hacerlo, podemos igual invitarlos en, eh, en castellano, ¿no? Pero más o menos, eh, es lo que deberíamos, eh, decirle a nuestros enrasados, ¿no? Siguiente. De ahí, después del Tanabata, que, eh, este año tocó el 4 de agosto, vienen los tres días de Obon, ¿no? Que bien son seis días después de Tanabata, ¿no? En este caso, eh, este año, eh, ha tocado 10 de agosto, 10, 11 y 12 de agosto, ¿no? Eh, en el calendario lunar sería el 13 de, del séptimo mes, 14 y 15, ¿no? Por eso es que en, en Okinawa le, le llaman, eh, eh, Yusanichi, Yuyo-nichi, Yu-go-nichi, ¿no? O sea, no porque es día 15, sino porque es Yusanichi, o sea, el treceavo día del calendario lunar, ¿no? Entonces, el Yu-sanichi es el día que se le llama también Un-ke, ¿no? Un-ke es el día en donde vamos a, nosotros a, a recibir a, a nuestros ancestros, ¿no? Eh, se, se recomienda que el Un-ke se empiece, eh, al final del atardecer, ¿no? Cuando ya está casi empezando a oscurecer o en la tardecita, eh, se empiece con, digamos, con, con una pequeña ceremonia, ¿no? Y, de principio, básicamente, lo que se hace en el, en el Un-ke lo voy a explicar después, ¿no? Eh, y, y, se, después de que se hace el ceremonia de, de recibimiento, en la puerta de la, de la casa, eh, se pasa a donde está el Gutsudam, y ahí servimos, este, algunos platos, no tanto como lo del último día, pero lo que normalmente se sirve en tres platos, ¿no? Que después lo vamos a detallar, ¿no? Y con eso, eh, le damos la, la bienvenida, los familiares que están en la casa, se, se presentan, ¿no? Este, diciendo, ¿no? Su nombre, cada uno, ¿no? Después tenemos el segundo día, que es el Nakanuhi, ¿no? Que no, no se realiza ninguna, ningún, ningún acto en especial, y yo he puesto ahí la foto de, de los ochuguen, de los regalos, porque normalmente, en el caso de Okinawa, eh, justamente en el, en el, en el Naka, en el Nakanuhi, el día del, es donde las personas que no tienen Gutsudam, acostumbran a visitar las casas de los familiares o amigos que sí lo tienen para llevar justamente el regalo. Y si no lo llevan, igual, cuando hacen el pedido por delivery y todo esto, la solitud es que llegue ese día, ¿no? Ese día, el, el día, el segundo día de Yehobo. Y el tercer día es el día de, que llamamos el Yugonichi o el Jui, ¿no? En donde nosotros ya, este, ahí sí preparamos todo el bochizó en la casa, y en donde nosotros vamos a, después de haber compartido con, con nuestros ancestros, en la comida, y hacemos un, un, un acto de, de despedida, ¿no? Que después lo vamos a, a detallar. Eh, estos son los tres días que, eh, se celebra el Goboom, y esto no solamente se continúa, sino en todo, en todo Nihon, con alguna que otra diferencia, lógicamente. Eh, pero, eh, no, no, eh, no siempre son tres días. Hay algunos pueblos en donde, inclusive, se les celebra cuatro o hasta cinco días, ¿no? Por ejemplo, al sur de Okinawa, en las islas, eh, en las islas del sur, hay, hay pueblos en la isla del sur donde el Goboom dura cuatro o, o, o cinco días, ¿no? Entonces, al, al cuarto día ya le llaman Yurokunichi o Yushichinichi, ¿no? Entonces, este, hacen una celebración un poco más, más, más larga, ¿no? Pero lo, lo común es que sean solamente tres, tres días. Siguiente. Antes de empezar a explicar lo que se hace en cada día de, 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 de Logoom, eh, quería explicar un poco qué es lo que normalmente, eh, se pone en un Butsudan, ¿no? Siguiente, Salina. Eh, este es un, una foto de un, un Butsudan de Okinawa, ¿no? Típico, eh, en donde hay algunos elementos que normalmente deberían estar. De principio, infantablemente, el, los Ijai, ¿no? Los Ijai están en, en el centro, en, en el tercer nivel del, del Butsudan, es donde están las, las tablitas que cada una representa, cada uno de, eh, de nuestros ancestros, eh, es, eso es lo que, definitivamente, eso nunca va a faltar. Y acompañado a los dos lados están los floreros. O sea, los floreros van en ese nivel, en el tercer nivel, ¿no? En el segundo nivel, eh, van, eh, las velas, que aquí no se ve bien las velas, pero son estas dos cosas blancas que están a los costados, ¿no? Eh, a veces algunos, eh, acostumbran también poner lamparitas, ¿no? Pero, lo, lo común es que tal vez sean más, más que todo velas, ¿no? En el caso de Perú, más se acostuma a velas porque estas lamparitas que, por ejemplo, en Okinawa se ven, aquí es difícil poder conseguirlas, entonces, normalmente, no, no, no se usan mucho. Y entre las dos velas, eh, están las, el ochá, el ochá es de las tacitas azules que ven a los costados, que también están en el segundo nivel, y en el medio se pone, eh, un vaso de agua y un, y una copa de, de saqué. Entonces, eso son lo que va, digamos, en el, en el segundo nivel, ¿no? Y en el primer nivel va el, el lucoro, si no me equivoco, el, donde va, donde está el, la ceniza para poder poner el, el sencó, ¿no? Entonces, esos son los tres niveles y lo que va en cada, en cada nivel, ¿no? Eh, desde el primer día se ponen frutas, eh, en el caso de Okinawa lo, lo más común es poner las sandías, las pi, y las piñas. Eso es, casi siempre acostumbran poner, eh, y lo ponen en este orden. Exactamente, no sé por qué, eh, pero normalmente la, 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 la sandía va arriba y la piña va en el segundo nivel, ¿no? Por ahí van a ver, tal vez, fotos donde hay otro, otro orden, pero como hablamos de esto, las costumbres puede ser que varíen de, de una zona a otra, pero normalmente, eh, de esta debe ser el orden, ¿no? Este, y, y después ya vienen las otras frutas, eh, que en este caso están en una especie de, de bandeja de, de madera cuadrada y lo que sí tienen que tomar en cuenta es que las frutas tienen que estar siempre en número impar, ¿no? Pueden ser tres frutas, pueden ser cinco, pueden ser siete, pero siempre en número impar, ¿no? Ahora, ¿qué frutas normalmente se ponen? Eh, eh, existe algunas razones, eh, no las voy a, no voy a entrar en mucho detalle, pero normalmente, eh, ponen en este orden, ¿no? Eh, plátanos, después micán, y después manzana. Y si quieren poner más frutas, ya ponen otra, otra fruta. Pero normalmente siempre van a poner plátano, y de preferencia, sí, 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 un poco verdes, ¿no? Eh, y el micán, que vendría a ser la, la, las, las mandarinas y las manzanas, ¿no? ¿No? Por ahí alguna vez leí que decía que ponen cinco plátanos, tres micán y una manzana, ¿no? Y alguna otra, entonces, tres, cinco más tres son ocho y uno son nueve, ¿no? Eh, eh, era más o menos lo, lo que, lo que ponían, pero, pero ya ahí, ya depende, eh, hay libertad, digamos, para poder poner cualquier otra fruta, pero es lo que, digamos, es más popular, ¿no? Y después ya, eh, adelante, eh, va lo que es, este, la, las ofrendas, tanto lo que es comida, como algunos, podríamos decir, homillague, para los, para, ¿no? Los ancestros que han venido a visitar, ¿no? En esta foto es, es la del primer día, que es más simple, ¿no? No hay muchas cosas todavía, eh, pero después lo voy a un poco detallar. Algo que me estaba olvidando era que, si se dan cuenta, en el extremo, en los dos extremos hay dos cañas de azúcar, ¿no? Eh, la caña de azúcar también se acostumbra a poner, eh, la razón, eh, una de las razones de que ponen la caña de azúcar es porque dicen de que la caña de azúcar les va a servir al ancestro para que cuando regresen, ¿no? Les sirva la caña de azúcar como un bastón, ¿no? Eh, como un bastón para que se puedan apoyar y regresar, ¿no? Pero también existe, el, digamos, la, la, la experiencia que el, el, la caña de azúcar también puede servir como ese palo que utilizan los, los viajeros en, 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 ¿no? En el camino, ¿no? Porque nosotros le vamos a dar un homillague en una bolsita y en esa bolsita lo van a poner en la caña y se lo van a llevar acá encima, ¿no? ¿No? Entonces como que también sirve para poder llevar todas las, las cosas que le estamos nosotros dando para que se lleven al más allá. Entonces un poco esas dos utilidades se le da el, la, la caña de azúcar, ¿no? Eh, en el caso del, del Perú, de Lima, no, no acostumbramos más que ponerlas, pero en otros lugares de Oquinao, lugares calurosos, este, normalmente acostumbran a, 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 un poco a, a sellar la caña en los bordes con algún plástico porque justamente el dulce atrae las hormigas, ¿no? Entonces si hay alguna casa que tiene muchas, que hay, cuando hay algo y aparecen las hormigas, les recomiendo que, que la, que los bordes los, los cierren con una bolsa o un plástico para que después del sudán no se vaya a llenar de, de hormigas, ¿no? Entonces eso yo lo he visto en Oquinawa, que cuando no le ponen eso todo se llena de, de hormigas, entonces este, por el dulce, ¿no? Que, que atrae. Siguiente. Después tenemos el primer día que es el Unqué, ¿no? El Unqué es el primer día y el día en donde nosotros recibimos a nuestros ancestros, ¿no? Siguiente, Karina. Siguiente. Eh, una anterior, una anterior. Eh, de principio hay una pequeña ceremonia que normalmente se hace en la puerta, básicamente lo que se pone son dos, dos velas y dos, dos, este, le llaman Hirauko, ¿no? Hirauko, eh, perdón, es, es el Senko de Okinawa, que seguramente algunos ya lo han visto, es un Senko que viene pegado, ¿no? Vienen seis Senko pegados, como un, ¿no? Como un, este, eh, seis Senko pegados, eh, ya, eh, y se ponen dos de esos, digamos, ¿no? Dos de esos, eh, entonces serían seis, seis, son seis, este, eh, son doce Senkos que se ponen uno a cada lado, eh, como una forma de, eh, recibir, eh, a nuestros ancestros, ¿no? Aquí en la, en la foto ponen, aunque esto sí ya es, eh, algo que se acostumbra en Moquinava, pero aquí es un poco más complicado porque ponen, eh, una, un balde con agua y una especie de, de escobía, digamos, ¿no? Escovía hecha con unas, unas, unas hojas, unas ramas que he estado investigando y no sé si habrán esas ramas acá en el Perú. Eh, y ¿para qué sirve? Entonces, básicamente que cuando llegan los ancestros a la puerta, con esa, con esta pequeña escobía y el agua se van a limpiar los pies, ¿no? Pero es algo que también se acostumbra, ¿no? Pero esto, digamos que eso sí, acá en el Perú no, no se acostumbra mucho, pero, eh, empezando que es bien difícil conseguir, salvo que, que hagamos alguna adaptación, ¿no? De, de las ramas que normalmente utilizan allá, ¿no? Y a esta, a esta escobía le llaman el Sorohochi, ¿no? Eh, una vez que hemos hecho esta pequeña ceremonia, eh, sin haber terminado de haber quemado todo el, el, el Osenko, lo, lo recogemos y lo llevamos al, al Butsudan, ¿no? Lo llevamos al Butsudan, como diciendo ya pase, eh, algunos acostumbran también llevar las velas, otros simplemente las, las dejan allí, ¿no? Y en el Butsudan, ahora sí, termina el siguiente. En el Butsudan vamos a poner esos Osenko y ahí es donde vamos a, a, eh, poner el Gohan, ¿no? El, el Gohan básicamente en el primer día se ponen solamente tres platos, ¿no? El uno es el que le llaman un Kei Yushi, un Kei del nombre del primer día, y Yushi viene a ser como un, un arroz, ¿no? Un arroz, este, un tipo, un arrochado, con, como le llaman este, un común más de Gohan, eh, que se sirve juntamente con un, un caldo, un shiru, ¿no? Y con una, un platito de tsukemón. Entonces, son esas tres cosas nada más las que se, que se sirven, digamos, el, el primer día. Eh, siguiente. Por ejemplo, ¿no? Que están los tres platos, el, el, el un Kei Yushi, ¿no? El un Kei Yushi, que es el, el arroz, el, el shiru y el tsukimono, ¿no? Y bueno, o lógicamente acompañado de, de ocha. Normalmente se, se, se pone dos, a veces dos, ¿no? Dos, uno de cada uno, dos, digamos, este, de a par, ¿no? Eh, algo que, lo voy a explicar después, pero mejor tal vez lo explico desde ahorita. Eh, eh, hay un, así como hay el obón, hay también lo que se llama el hatsubón, el hatsubón o mibón, ¿no? El hatsubón es el, el, el obón, eh, para las familias que han tenido un muerto dentro de, de, dentro de, de un año. Digamos que si, eh, desde el día del obón y un año atrás ha fallecido alguna persona y ha entrado al Butsudán, entonces esa familia va a realizar el hatsubón, no el obón normal de todos, sino un hatsubón, ¿no? O sea, eh, eh, es un, un obón, pero que estando en luto todavía, ¿no? Estamos en luto. Entonces cuando hay el hatsubón, o sea, estamos haciendo obón, pero con un familiar que ha fallecido todavía dentro del año, hay algunas cosas que cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no se pone este yushi, este arroz, ¿no? Con colores, sino solamente se pone arroz blanco, ¿no? Arroz blanco. Igual las flores, las flores que, que van en el Butsudán, normalmente van a ser blancas, ¿no? De, no de colores, ¿no? O sea, digamos que en pocas palabras, más que, no, no hay, no hay que celebrar mucho, ¿no? Los mismos dulces, las, las comidas que vamos a ir poniendo también el último día, se va a evitar poner colores rojos, no se pone el camaboco rojo, se pone el camaboco blanco, ¿no? Este, algunos platos que tienen zanahoria, se quita la zanahoria, ya, digamos que, la tendencia que todo sea, eh, más, ¿no? Más, ¿no? Más, ¿no? Más, más, más limpio, más blanco, ¿no? Poco porque estamos en el grupo y a eso se le llama el Hatsubon, ¿no? Siguiente. Eh, el, el segundo día, eh, estamos hablando que el primer día hemos servido el pan ya el atardecer, o sea, prácticamente ha sido como la cena, ¿no? Lo que hemos servido, ¿no? Entonces, eh, en el segundo día que se llama el nakanduhi o nakabi, eh, también se sirve gohan, eh, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Ahí normalmente puede ser el mismo, igual estos tres platos, ¿no? También puede ser cualquier plato que, que hayamos preparado en casa, ¿no? Algo normal, no es nada especial, ¿no? Eh, lo que sí se, se comenta que hay, eh, algunos acostumbran en ese día, este, preparar somen, ¿no? Entonces, eh, exactamente, no sé por qué razón, pero el segundo día, muchos acostumbran a preparar y, y comer somen, ¿no? Eh, algo que, que justo quería comentar, y en la foto justo sale, ven que hay un pedazo de kion, ¿no? Un pedazo de kion ahí amarillo, eh, el kion, eh, se utiliza bastante también en, en el logón, y se pone, o bien, dentro de la de preparación, o también, inclusive, el kion entero, y, y si es posible con, con las hojas, y con, y con las raíces, ¿no? Y cuál es, este, la razón de poner el kion, eh, junto a la comida en Sudán, es para, el kion actúa de, como espanta, espanta malos espíritus, ¿no? Eh, evita que lo, porque dicen que siempre cuando vienen los espíritus a la casa, siempre se cuela algún, alguno, algún, este, un, como dice un colón, ¿no? Y, inclusive, es un mal espíritu, alguien que, que se mete ahí a la casa, y para que no esté tocando el boján, y lo, y lo mal logre, como dicen, este, ponen, ponen el, el kion, eh, eh, o bien a un costado en Sudán, o, o, bueno, o también lo incluyen dentro de la preparación de los, de los platos, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso es un, un detalle que también se acostumbra a hacer, ¿no? En el segundo día, que es el Nakanuji, como comenté hace un momento, es el día en donde las familias o personas que no tienen Bucudan en casa, acostumbran a visitar las casas donde está el Bucudan, ¿no? Donde hay Bucudan, y llevar regalos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un familiar directo, bueno, lo digo por, por experiencia, porque he visto que, eh, trabajadores visitan a la casa del jefe, ¿no? O, o, eh, o alguna persona que es familiar, pero lejano, ¿no? O familiar político, entonces llevan, eh, estas cajas con, con regalos, y que tienen la inscripción que dice Ochugen, ¿no? Eh, eh, el Ochugen también como nombre, ¿no? Eh, tiene, en realidad, eh, si uno empieza a estudiar el Ochugen, tiene un origen también budista, ¿no? Y que inclusive, si uno busca el, el, el equivalente al Ogón en Taiwán, en China, van a encontrar este mismo kanji de Ochugen. Entonces hay, hay una relación directa, digamos, a esta, el de la palabra Ochugen con, con este culto a los antepasados y las costumbres budistas, ¿no? Eh, normalmente las personas que tienen familia grande, o personas que son importantes, o que tienen muchos, eh, muchos conocidos, lógicamente su sudán va a estar lleno de Ochugen, ¿no? ¿No? He visto casas donde tienen, pues, cuarenta, cincuenta cajas de Ochugen, eh, 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 y, y a veces tienen problemas porque antes, ah, había, hay veces que se acostumbraba, eh, dejar, por ejemplo, dulces, ¿no? Entonces imagínate que recibes en tu casa cincuenta cajas de dulces y en la casa solamente son tres personas, ¿no? O cuatro, ¿qué van a hacer con tanto dulce? Porque el dulce tiene su fecha de caducidad, ¿no? Entonces, eh, lo que se acostumbra ahora es que si van a llevar un regalo, lleven algo que que sea más utilitario y que no sea comida y que se vaya a vencer, ¿no? Entonces, este, eh, porque normalmente eso no sucede, ¿no? A veces también llevan arroz, ¿no? Después yo ya entendí cuando estuve en Okinawa por qué mi familia cada vez que me iba a visitar a la casa me llevaba arroz porque, eh, habían recibido tanto arroz en el en el logón que les sobraba, entonces me llevaban todas las cajas de, son cajas de cinco kilos, digo, de tres kilos, ¿no? Que lo usan como, como regalo de ochuven y te lo reciben, este, las familias, ¿no? Entonces, eh, eh, es una costumbre que, que no, no se realiza mucho aquí, pero podría ser también una, una buena excusa para poder visitar, ¿no? Algunas casas que tienen Butsudán, por ejemplo, ¿no? Llevar un ochuven. Siguiente. Siguiente. ¿Vale? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Este, este es una casa que ha recibido un montón de, de, de ochuven de diversas personas, ¿no? Ahí, por ahí se aprecian estas cajas de cartón, ¿no? Que tienen como una asa, normalmente esas cajas de cartón es arroz, ¿no? Por lo general es arroz. Cajas de arroz de tres kilos, de cinco kilos. Aquí se nota que han recibido por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos diez cajas de, de arroz de cinco kilos. De ahí nomás ya hay como cincuenta kilos de, de arroz, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es lo que acostumbran a, a entregar, ¿no? Siguiente. Después del, viene el tercer día, que le llamamos el Ucuy, ¿no? El Ucuy es el, el último día de, de Obón, y es el día en donde, ahí sí, se reúne toda la, la familia, eh, y se prepara diversos fotajes, eh, y, y finalmente, eh, despedimos a las personas que, 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 los ancestros que han venido a, a la casa a visitar, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, aquí ven en el, perdón, eh, eh, anterior. Eh, aquí vemos que un poco, eh, la presentación es un poco diferente. Eh, ya hay más, digamos, más potajes, no solamente el, 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 el Ucuyo, y el Shiro, sino que también se, se ponen otros, otros platos, ¿no? Aquí no, no, no se muestra en la foto, pero, eh, eh, en muchas casas se pone lo que es el yubaco, ¿no? Estos, estas cajas cuadradas con, eh, nueve tipos diferentes de, 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 de platillos, nueve o siete, pueden ser, ¿no? Nueve, siete o cinco, después lo vamos a ver, pero tiene que ser cinco, la, la variedad de, de platos que van en esa, en esa caja, ¿no? Eh, eh, aparte, eh, dentro de eso, con, un poco, regresando siempre a este tema del Hatsubon, por ejemplo, eh, el, este yubaco, este, esta caja, ¿no? Tipo, ¿no? Bentobaco, así que se pone, cuando es Hatsubon, normalmente no se pone, se pone solamente plato, ¿no? Eh, según me, me, me decían la razón por la que no se pone esto, estas cajas tipo bentobaco, cuando es Hatsubon, es porque no, entre un bentobaco, es para ir a comer, a la, a, al, al campo, a salir, ¿no? O sea, salimos para comer en la calle, como dicen, ¿no? Entonces, supone que si tú estás en desluto, no sales a la calle, ¿no? Entonces, solamente te quedas en la casa a comer, entonces, no, no se pone esos, eso, esas cajas tipo para llevar, ¿no? Si no, solamente se sirven en, en platos, ¿no? Eh, aquí en la foto, por ejemplo, vemos, eh, que aparte de la, de las, de las cañas, eh, que están en los extremos, hay otros pedazos más chiquitos, de cañas también, ¿no? Eh, y están inclusive empaquetadas, ¿no? Entonces, son paquetes de siete, siete cañas, eh, cortadas, eh, y eso es, digamos, un homillaje que uno, eh, deja para los, para que los, este, los ancestros se los lleven, ¿no? O sea, a diferencia de la caña larga que es para que utilicen como un bastón, existe este paquete también de siete cañas cortitas que se amarran y se dejan también o bien arriba o, o a veces algunos, eh, lo ponen en la parte de abajo dependiendo del espacio que puedan tener, ¿no? El siguiente. Y este son la, 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 los, los yubacos, como, como decían, ¿no? Que le llaman el lusán mix, ¿no? Que normalmente tienen esta disposición, digamos, acá tres filas, tres por tres, o sea, son nueve, ¿no? Que no les he decidido que son, tienen que ser nueve platos diferentes, pero lo que sí se dice es que tengan que ser impares, o sea, puede ser nueve, pero siete, siete cosas diferentes o cinco cosas diferentes, ¿no? Igual el que está al costado donde están los dulces también normalmente se ponen tres filas, pero pueden ser tres filas de, de tres, tres filas de cinco, o tres filas de siete, que siempre imparan, ¿no? En este caso solamente han puesto mochi blancos, pero también se puede poner mochi de, de colores ¿no? lo que sí es que cuando es Hatsubon, o sea, el Obon que cuando las, de las familias que están de luto, solamente se pone mochi blanco, no se pone mochi de colores, ¿no? Siguiente. Aquí alguna, alguna explicación más o menos de, de un ejemplo de, de Usanmi, ¿no? este puede ir camaboco rojo con miaco como camaboco blanco el combo que se amarra como como nudito sacana tempura dango o el tofu frito y también hay otros otros platos pero estos son los que no te usan típicamente ni como comenté pues no tienen que ser nueve variedades diferentes hay el samba y ni el samba y ni que es la panceta de cerdo cortado no así que se ven las las tres capas la cita y la carne y y como decía no tiene que ser nueve variedades diferentes pueden ser siete o cinco pero normalmente pero se pide que sean números y pares de variedades va a poner en ese siguiente después de haber dispuesto el y ofrecido el el gochizo y después de haber compartido digamos este con con los familiares el lucuy termina con la despedida y en la despedida nosotros en el caso de okinawa acá no no todavía no se acostumbra mucho se se quema lo que le llaman el uchicabi no el uchicabi que son estos papeles amarillos que es como enviar el enviar este okane a los ancestros no y uno dice no porque enviar okane no este porque a veces por lo menos en mi familia cuando se quema aquí no aparte de quemar el uchicabi quemaban cigarro porque el abuelo fumaba o por ahí queman algunas otras cosas este pero yo le decía por qué mandan por qué mandan okane a al más allá no entonces una razón es eh decían que este uchicabi era para comprar agua decían no porque agua porque dicen que todo el resto lo podemos quemar no puedo quemar el goján porque más muchas cosas para enviárselo a a los ancestros pero el agua no la puedo quemar entonces como no la puedo quemar no lo puedo enviar es una forma de 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 hacer de que mi pariente están más allá puedan tener agua es enviando este el uchicabi no el uchicabi es como son estas hojitas que tienen como unos círculos no amarillos que no solamente se usan en en okinawa sino también por ejemplo en taiwán en taiwán también y en la china acostumbran a utilizar este tipo de de digamos de ocane para los los ancestros no ojo que este es el ocane para los ancestros y se llama uchicabi pero también hay el ocane para los dioses no y ese es otro otro que se llama shirukabi no pero este no no pensar de que como este ocane también es para enviarle a los dioses no es que solamente para los ancestros cuando una vez que se quema se quema todo el el uchicabi lo que se hace es echar encima una copa de saque es la digamos la costumbre empieza siempre quemando el primer uchicabi lo quema la cabeza de la familia y después vienen ya los hijos y el resto de los familiares lo que normalmente se va a quemar son tres tres hojitas de uchicabi o sea de digamos tres solamente tres hojas por cada persona la costumbre puede variar de casa en casa pero lo que a mí me sucedió y bueno y tiene bastante lógica es que cuando a mí me dieron el uchicabi para quemar la mi tía en este caso me pidió que le pague dijo no tomo uchicabi pero tienes que pagar este cuánto le digo no este no es tu voluntad o algo algo le di creo que si acuerno porque lo tengo que comprar porque tú no vas a regalar plata regalada o sea te tiene que costar entonces la lógica es que te estás dando te están dando una plata que tú vas a mandarle a tus ancestros no te la tienen no te la pueden regalar la tienes que comprar entonces quien te la dé tú digamos simbólicamente tú le pagas a esa persona para que quede el uchicabi y lo que no que no digo que esto se haga en todo sitio pero en algunas casas se hace esta costumbre de pagar por el uchicabi que te van a dar y que tú vas a vas a quemar siguiente una vez que se termina de hacer el quema se hace también un rezo de despedida en este caso por ejemplo este es un rezo que normalmente se hace en uchinaguchi dice utoto uya fuji ganashi a nuestros apreciados ancestros chaya chichiwa chinu ukuini natuibin hoy día llegó el día en que nos tenemos que despedir permítenos a partir de nuestros ancestros de nuestros ancestros después dicen no mata yamun masati yutu y michi sabibutu yanun menso chiqui y kui misori utoto no así el mismo el próximo año los esperamos con hospitalidad aquí nuevamente tal vez este es un poco un poco largo no la la versión corta vendría a ser uku y sabirá como diciendo ya terminamos el uku y yanun menso chiqui misorio no o sea ya no ya no quiere decir el próximo año no menso chiqui o sea que te vamos a recibir no este quimisorio o sea que vengan como ya terminó el próximo terminó el uku y por favor vengan el próximo año no entonces esa es la versión corta que es uku y sabirá no yanun menso chiqui misorio no es la frase digamos versión corta de despedirse digamos de los de los de tus ancestros ahora de ahí viene una serie de de costumbres que que puede ser que valen de casa en casa algunos dicen que para despedirse agarran la piña y la hacen rodar no este hasta la puerta de la casa otras no miras lo que acostumbran es llevar todo eh digamos la la comida hasta la puerta no bandejas y otros que solamente llevan las frutas eh la 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 idea básica es que eh como una forma de ir diciéndole ya a los ancestros ya 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 terminamos ya vayan yendo entonces vas sacando las cosas al afuera ¿no? sacas las cosas afuera pero no vas a sacar pues y ha servido todo un montón de goján no vas a llevar todo el goján hasta la puerta entonces algunos simbólicamente llevan una fruta en este caso una piña y lo hacen rodar hasta la puerta otros solamente justo llevan solamente la el plato que está con las frutas y lo y lo llevan hasta la puerta ¿no? como invitando al este a los familiares ya a ir despidiendo eh otra de las costumbres que también se hace es justamente eh envolver los homillagues que uno ha preparado para los ancestros y envolverlos en una hoja de eh en una hoja grande y esa hoja lo llevan a afuera ¿no? inclusive ya ese paquete de lo que uno ha armado lo deja ahí hasta el día siguiente ¿no? y al día siguiente después ya uno lo bota pero como decir ya lo lo deja como para decir para que se lo lleve ¿no? eh a veces cuando no tienen la hoja esta normalmente por ejemplo se usa esta hoja de de esta planta que se llama cola de león creo que es una hoja bien grande ¿no? y con eso se envuelve y y se envuelve ¿no? pero si no tienen una hoja acostumbran a poner eh con papel metálico ¿no? poner algunas cositas de de goján y otros homillagues que uno ha preparado y lo envuelven y lo dejan afuera ¿no? algo que la verdad no lo tengo bien claro pero eh así como dejamos el este homillague para que sean los ancestros también hay que dejar algo de comida para los eh justamente los colones ¿no? estos espíritus que se cuelan en en las casas y también se quieren llevar el homillague de la familia ¿no? entonces para que no se lleven el homillague de la familia uno deja también un costado otro paquete para que se lo lleven ellos ¿no? entonces es también una de las costumbres que 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 se realiza ¿no? siguiente eh bueno aquí eh algunas eh un poco en detalle algunos elementos que que estaba comentando ¿no? esto es el el uchikabi ¿no? que es el el okane que se envía a los ancestros pero así como hay el uchikabi hay lo que se llama el el shirukabi ¿no? siguiente Karina ¿no? ¿no? el el shirukabi es básicamente es un papel blanco ¿no? es en Japón lo que utilizan es el papel que se que se hace para hacer fudé eh para hacer este escritura japonesa y lo que se hace es básicamente agarrar tres hojas de este papel en el caso de Perú digamos que no podemos conseguir tal vez el papel que se utiliza para fudé puede ser cualquier creo papel este bow ¿no? tres hojas y esas tres hojas eh y esas tres hojas se se doblan en la mitad ¿no? de esta manera y uno es que se doblan en la mitad a su vez se doblan en cuatro eh y uno es que se doblan en cuatro pero eh doblados eh bien bien doblados eh esos cuatro cuatro secciones que hemos hecho con los dobleces lo vamos a recortar ¿no? algo que que se dice que hay que hacer que no hay que hacer mejor dicho sí o sí es cortarlo con tijera no hay que cortarlo con tijera hay que cortarlo con la mano ¿no? entonces eh se corta con la mano y van a salir cuatro cuatro pedazos digamos de tres hojitas y esto es el shirukabi ¿no? y el shirukabi en sí es el como decir la ofrenda o el okane que mandamos pero a los dioses no al no a los ancestros sino a los dioses eh recuerdan que hablamos al comienzo en el tanabata que al lado derecho del del ojaca está el dios de las tumbas y que le ahí le ponemos un ponemos el ocenco también así como ponemos el ocenco también le ponemos el 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 shirukabi ¿no? otro 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 uso del shirukabi eh como ven en la foto es en el jinucán algunas casas algunas casas tienen en en la cocina alguna parte de la casa el jinucán que es como el el dios el dios del fuego que protege las casas ¿no? perdón eh y normalmente los días que se realiza que hace se hace ofrendas en el jinucán eh aparte de ponerse en co se pone este este lo que es el shirukabi ¿no? aquí ven eh lo que se ofrece eh bueno un poco ya comentando cómo es el en el caso del jinucán se ponen quince ocencos ¿no? quince ocencos tres tazas de arroz y debajo de la taza de arroz está el 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 shirukabi ¿no? aparte creo que hay una un platito con con sal uno con agua y otro con con saque ¿no? 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 entonces eso es lo que normalmente se ofrece al jinucán que es el dios del del fuego pero el dios que cuida la las casas ¿no? eh que algunas casas lo 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 tienen por ejemplo ¿no? y normalmente se 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 ofrece el primero y el día quince ¿no? de pero del calendario lunar ¿no? de cada mes ¿no? siguiente este es el jirukó ¿no? el el ocenco de Okinawa algo que que aquí en en Perú es un poco difícil conseguir porque normalmente acá tenemos el el ocenco el que viene individual ¿no? pero al final lo que normalmente se acostumbra es usar este jirukó que es eh que son ¿no? eh paquetes que vienen seis sencó pegados ¿no? entonces eh el como creo que la mayoría se harán pero hay que comentarlo eh normalmente cuando uno pone sencó en el butsudán o en cualquier sitio eh algunos hemos eh heredado la costumbre de poner un solo sencó ¿no? eh cuando en realidad hay que poner tres se ponen tres ¿no? en este caso como los paquetes vienen de seis se parten la mitad entonces se ponen tres ¿no? eh eh cuando se pone un solo un solo un solo sencó un solo sencó se pone solamente en los velorios ¿no? en los velorios y en los primeros cuarenta y nueve días desde que falleció una la persona ¿no? en los primeros cuarenta y nueve días se pone un solo sencó después de los cuarenta y nueve días ya este ya no se pone un se pone en tres ¿no? por ahí me decían que una de las razones por la que se pone un y no se pone en tres cuando recién fallece cuando recién fallece la persona es es para evitar confundirla ¿no? porque si ponen tres sencó y con tres ¿no? humitos que están saliendo como que eso que va hacia arriba y el espíritu todavía en los cuarenta y nueve primeros días todavía a veces está en la tierra entonces lo lo estamos confundiendo ¿no? los estamos confundiendo y una manera más directa de de elevarlos hacia el cielo se puede decir que es poniendo un solo sencó es más o menos una de las una de las razones por las que se pone uno solo ¿no? pero después ya lo 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 normal es poner tres y para diversas diversas este rezos o prendas eh que que hay aparte el obón el chinucán en otros este otros rezos eh normalmente siempre va a ser un múltiplo de tres ¿no? lo 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 común es que nosotros ponemos tres pero hay en este caso del chinucán que es el día que que se hace la ofrenda se ponen quince eh cuando estamos recibiendo al a el primer día lobo eh a los paréntesis y ponemos dos 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 de estos o sea doce doce dos o cencos siempre si te dan cuenta siempre es múltiplo de tres ¿no? Y normalmente esto del múltiple tiene mucho que ver con algunas creencias budistas, que ya entré un poco ya en detalles más filosóficos, que hablan de tres creencias budistas o tres dioses, ¿no? Y por eso siempre se utiliza múltiplos de tres, ¿no? ¿No? Siguiente. Este es el gusang uji, que es básicamente la caña de azúcar, ¿no? Lo ponemos en el busudán para que sirva a nuestros ancestros como una manera que cuando regresen lo utilicen como un bastón, ¿no? Siguiente. Esto es algo que normalmente no, así no, tal vez no se acostume mucho acá, pero allá sí, y le llaman el ganshiná, ¿no? Ganshiná es básicamente un aro confeccionado con paja o con alguno de estos elementos y se pone en el busudán. ¿Qué cosa es el ganshiná en la antigüedad, no? El ganshiná, este aro, es algo que se pone en la cabeza. Se ponía en la cabeza como una forma de amortiguar o equilibrar las cosas que uno llevaba en la cabeza. Antiguamente las personas llevaban las cosas o llevaban un jarrón de agua o muchas cosas lo llevaban puesto en la cabeza y se lo ponían de frente, aparte que duele, ¿no? Este, como que no hay mucha estabilidad. De alguna forma, lograr la estabilidad era ponerse esta, esta corona, digamos, ¿no? Hecha de paja, de algún material, digamos, más o menos, como se ve en la foto, se ponían en la cabeza y encima de eso se ponían las cosas que uno llevaba encima, ¿no? Entonces, este, siguiendo un poco esa costumbre, como que los ancestros cuando van a regresar y van a llevar, pues, este, su somillague, van a utilizar este ganshiná, este, para ponérselo y llevarse las cosas que uno le está ofreciendo, ¿no? Entonces, algunos en el Butsudam ponen este ganshiná, ¿no? Entonces, lógicamente, uno en Okinawa lo consigue en cualquier supermercado y hay de todos los precios, pero aquí no hay, ¿no? Entonces, no quiere decir que tengamos que hacer o conseguir un ganshiná exactamente como el que ven en la foto, ¿no? Puede ser uno mismo con, hasta puede ser una soga recortada, más o menos, y amarrada, ¿no? Y que tengan esta forma, digamos, de aro, ¿no? Este, para ser utilizado como un ganshiná, ¿no? Y también se pone dentro del Butsudam, como un homillague más que se podría llevar, ¿no? Siguiente. Otro, otros elementos, por ejemplo, que en Okinawa a veces se acostumbra a poner, es el pepino y la berenjena, inclusive así, tal cual como está en la foto, ¿no? O sea, ¿por qué razón utilizan el pepino y la berenjena? Según en Okinawa dicen que el pepino representa al caballo de los espíritus y la berenjena representa a una vaca, ¿no? ¿Por qué un caballo y una vaca? Es decir, ¿no? Que el caballo es para traer al espíritu de la manera más rápida posible a la casa, para que venga lo más rápido posible, ¿no? Venga un caballo, como dicen, ¿no? Y la vaca, la vaca es para que cuando regrese, regrese pero despacito, dice, ¿no? No se vaya tan rápido, ¿no? Entonces ponen estos dos elementos, algunos a veces en el Butsudam, ¿no? El pepino y la berenjena. Siguiente. Después tenemos también algo que sí, por ejemplo, algunos ya lo conocen, que es el sanguá, ¿no? El sanguá es estas hojitas que se amarran de esta forma especial, ¿no? Y que se acompañan normalmente en los platos, ¿no? Se ponen al costado del plato, encima del plato, de los platos. Y básicamente la función del sanguá es como un, un, ¿cómo se dice este, mayoqués, este, una, un omamori, ¿no? Que nos va a proteger de los malos espíritus que van a querer, de alguna manera, malograr la comida, ¿no? Entonces como que si uno, el sanguá va a evitar eso de que la comida sea agria, o porque justamente pasó un mal espíritu y se llevó justamente, como dice, el espíritu, el sabor de la comida, ¿no? Entonces el sanguá sirve para eso, ¿no? Aunque también hay ya otras costumbres que se utilizan, no solamente para proteger la comida, sino inclusive lo utilizamos como un omamori para cuidar nosotros mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, en Okinawa, este, agarraba, cuando regresaba a la casa muy de noche y a veces en Okinawa, en muchos sitios no hay luz, es todo oscuro, ¿no? Y en Okinawa estas pasas al costado de los ojácas y todo, y como que a uno a veces es como que le da miedo, ¿no? Y yo la verdad no sé por qué, pero me sentía más, más protegido, este, agarraba una hoja de estas y hacía un sanguá y lo llevaba encima, ¿no? Y como que era como tener un omamori así, este, este, improvisado, ¿no? Este, entonces como que no solamente sirve para la comida, sino inclusive para, para uno protegerse, ¿no? Siguiente. Después quería terminar con esta parte de Leisa. Tal vez muchos no, no sepan, pero el Leisa es un, un baile que ha sido, se fue creado justamente más que como un, una cuestión artística, el origen del, de Leisa tiene un origen religioso, ¿no? Fueron monjes de, de Fukushima que llegaron a Okinawa y como una manera de difundir la, la religión lo hicieron, este, a través de este, de este baile de Leisa, ¿no? Es así como que cuando vemos que ahora hay muchas religiones cristianas que, que tratan de ser diferentes y, y agregan canto, guitarra, ¿no? O sea, lo vuelven más alegre para que sea más, eh, jale más al, al, este, digamos, al, a los creyentes. Igual en, en el caso de Okinawa fue de Leisa una forma de, de, de agregarlo, pues, a las, a las costumbres religiosas para tratar de jalar más creyentes, ¿no? Y, aparte de Leisa, eh, es un baile que normalmente se baila, eh, durante la época de lobón, ¿no? Es más, durante todo el mes, eh, que, que en este caso hablamos del chichihuachi, o sea, del séptimo mes, pero del calendario lunar, o sea, prácticamente todo el mes de agosto, ¿no? Este, uno en Okinawa todos los días va a escuchar, eh, grupos de, de, de Eisa bailando por las calles, ¿no? Entonces, este, hay una relación directa entre el lobón y el Eisa, ¿no? Una de las razones, y normalmente estos bailes los van a realizar en la noche, ¿no? Eh, eh, una de las razones por la que se baila el Eisa en las calles, eh, de los, de los pueblos, durante el lobón, es porque es una forma de ayudar a los espíritus a encontrar el camino para la casa, ¿no? Entonces, eh, eh, probablemente algunos espíritus vienen del más allá y se pierden en el campo, ¿no? Y no encuentran la casa, desde una forma de, 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 de guiarlos por las calles, es justamente a través de Eisa, ¿no? El Eisa, a través de las calles, es lo que ayuda a guiar a los espíritus a llegar a sus casas, pero al mismo tiempo también el baile de Eisa se utiliza para espantar a los malos espíritus, ¿no? Los malos espíritus, eh, digamos que a través de estos bailes, este, eh, eh, uno de los objetivos es justamente más bien espantar a esos malos espíritus, ¿no? Desde ahí, de ahí que Eisa, eh, se baila normalmente todo en toda la época de, 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 de agosto, ¿no? Inclusive ahí hay, eh, si ustedes ven las canciones de Eisa, las antiguas, las canciones antiguas de Eisa tienen un tono más, eh, eh, como de un, un cántico de monjes, ¿no? Ya, ¿no? Ya los, los últimos bailes de Eisa ya un poco que han ido cambiando porque también ya se ha, se ha ido volviendo más un, un, una, una actividad artística, eh, y ya hay, hay temas, este, digamos, un poco más, este, mundanos, o, o ya se acompañan con guitarra eléctrica, otras cosas, pero el Eisa clásico parece en cantos, este, religiosos, ¿no? Lo que aún todavía se mantiene es la, la costumbre de, que casi, aparte de los bailes, también hay concursos de Eisa, ¿no? Exhibiciones de Eisa, eh, y que normalmente en el caso de Okinawa se realizan en la zona de Okinawa-shi, ¿no? Okinawa-shi es uno de los, eh, los lugares donde más Eisa se practica, eh, y donde se realizan los concursos de, de Eisa, y que siempre van a ser normalmente en esta época, ¿no? En el caso de Okinawa, normalmente los grupos de, de Eisa son los grupos de jóvenes de, de, de los barrios, de cada barrio, digamos, como que hay un centro comunitario, ¿no? Y normalmente en esos centros comunitarios, comunitarios hay grupos de jóvenes, ¿no? Normalmente los, los, los grupos de Eisa son los, conforman los grupos de jóvenes de cada uno de los centros comunitarios que hay en cada uno de los barrios de, de, digamos, de Okinawa, ¿no? Entonces, eh, normalmente siempre ellos cuando se van a presentar justamente van a llevar sus banderolas largas, estas banderolas en donde sale el nombre justamente del barrio, de donde, del centro comunitario de donde ellos están, de donde están viniendo, ¿no? Y, el, el, definitivamente el, el, Shoson que más grupos de Eisa tiene es, es, es Okinawa, si, ¿no? Que es donde más, eh, digamos, se difunde el baile del, de Eisa, ¿no? Y que está, como digo, relacionado directamente a, a, a esto, eh, Festivello Bono. Siguiente Creo que con ese terminamos Y solamente quería terminar Comentando nuevamente Esto del Hatsubon El Hatsubon O también se le llama Mibon En Kanji Hatsubon Hatsu viene de De comienzo O primero, el primero Obon Y Mibon viene del Kanji Y Atarashi y Obon O sea como el Obon nuevo Entonces es como si el primer Obon Después de que la persona ha fallecido Entonces Cuando uno va a realizar ese Obon Y todavía no ha pasado Un año de que falleció Algún familiar que está en ese Hatsubon Hay algunas Cosas que como Mencionaba son diferentes De principio Lo que es la comida El yushi Que se presenta No es el arroz Que está combinado Como tiene colores Sino que se pone arroz blanco ¿No? Los dulces que podrían ser Los mochi Que podrían ser diferentes colores Lo que se acostuma Es solamente poner mochi blanco ¿No? Igual El camaboco rojo No se utiliza Es solamente el camaboco blanco ¿No? Y normalmente Como que todo lo que se presenta Es muy sobrio Porque se supone Que estamos en mochi ¿No? Igualmente Las flores Que normalmente Pueden ser de colores En el caso del Hatsubon Es de color blanco Bueno Con esto más o menos Termino esta Presentación Espero que Que se haya Sido de utilidad Tal vez muchas de las cosas Que he comentado Ya lo sabemos He tratado de agregar Algunas experiencias O detalles Que he podido Aprender En Okinawa Algunas Que muchas veces Ya no realizamos aquí Pero en Okinawa Si se siguen practicando ¿No? Y más bien Si es que hubiera Alguna pregunta Algo adicional Que quisieran saber Si es que está En mis manos Poder Responderlo Lo voy a hacer Gracias Fernando Siempre Nosotros Apelamos a tus conocimientos ¿No? Para diferentes temas Que Que tú muy bien Conoces Y este Realmente Creemos que es muy importante ¿No? Son nuestras Costumbres Nuestras tradiciones Que lamentablemente A veces se van perdiendo Con el tiempo ¿No? Y que Es importante Poder difundirlo Sobre todo A los jóvenes Que Que no conocen ¿No? De este tema ¿No? A veces Nosotros Todos los años Tal vez Hablamos de Lobón Pero lamentablemente Nos vamos olvidando O sobre todo La gente joven No conoce De estos temas ¿No? Muchos Que tienen El Butsudán En casa En casa Hacen Las cosas A veces Por inercia ¿No? Pero no No conocen El verdadero significado De cada cosa ¿No? Y es muy importante Lo que nos has explicado El día de hoy Muchas de las cosas Si Tal vez Los que si Practicamos Este tipo De Bueno Que tenemos El Butsudán En casa O lo sabemos Lo sabemos Pero hay muchas cosas Que 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 no sabíamos ¿No? O que tal vez Hoy hemos podido conocer Gracias a A lo que nos has explicado ¿No? Como por ejemplo El El Chicabi De los dioses O Bueno Otros Otros temas más Así que Gracias Fernando De verdad Por Por esta Excelente Información Que has podido Brindarnos El día de hoy Siempre Nosotros Bueno Particularmente Yo Siempre estoy Digamos Como que Molestando a Fernando En diversas actividades Porque él Como buen Embajador De Buena Voluntud De Uchina También Conoce Sobre diversos temas ¿No? Así que Quisiera Que podamos Darle un aplauso A Fernando Y Gracias Fernando Por Por esta Conferencia El día de hoy Gracias No sé Si Alguna Persona Tiene Ya De repente Alguna Duda O alguna Pregunta Que quisiera Hacerle A Fernando Siéntanse Libres Por favor De repente Prender Sus micrófonos Y poder Hacer Las preguntas Que Deseen No sé Si Hay Alguna Pregunta O alguna Duda Algo Que Quisieran Saber De repente Hay que Aprovechar Porque A veces Hay cosas Que uno No sabe Y Tal vez Fernando Nos pueda Resolver La duda Bueno Yo quiero Agradecer A Fernando Y también A Karina Por habernos Presentado Para esta Exposición Que ha hecho Excelente Fernando Y Para que Si Nos ha ilustrado Bastante Sobre este Asunto De Lobón Que ya Se está Perdiendo Perdiendo Un poco Ya Esta Esta Tradición Y Muchas Gracias Fernando Y Felizmente Yo no soy Chona Soy Sangam Entonces Yo Para que Me llegue El Butch Lamba Tiene Que Esperar Mucho Don Marigato Gracias Fernando Yo Quería Aprovechar Antes Justo Lo Que Comentaba Marigato Este Masa Lo Que Comentaba Karina De Que A Se Está Perdiendo Un poco La Costumbre Algo Que Yo Aprendí Porque En algún momento Tuve La Oportunidad De Estudiar Lo Que Se Llama La Neurociencia Que Te Explica Por Qué Las Personas Nos Comportamos De Alguna Manera Las Costumbres En Si Al Final Es Simplemente Es Un Conjunto De Comportamientos Entonces Nosotros Por Qué Nuestro Cerebro Hace Que Nos Comportamos De Determinada Manera En Este Caso Siguiendo Ciertas Costumbres Entonces Lo Que Hace El Cerebro Cuando Se Comporta De Una Manera Lo Que Hace Es Apela De principio A La Experiencia Anterior Entonces Lo Que Nosotros Hemos Aprendido Desde Pequeños Hasta La Actualidad Y Todo Lo Que Hemos Experimentado Es Lo Que Al Final Nos Lleva A La Forma De Cómo Nos Comportamos Entonces Eso No Significa Que Todo Lo Que Nos Comportamos Es Porque Hemos Llego Un Curso O Nos Han Dado Un Manual Diciendo Que Así No Tenemos que Hacer No Sino Que Muchas cosas Que Nosotros Realizamos Es Porque Simple Ese Aprendizaje Inconsciente Es De A veces Del Vivir Esa Experiencia O De Haberlo Visto De Nuestros Padres Entonces Ahí Yo Lo Llevo Justamente Al Tema De Lobón En Donde A veces Queremos Contarle A Nuestros Hijo A Nuestros Nietos Cómo Es El Lobón O Qué Es Que Hacer Y Si Lo Queremos Hacer Como Que Darle Un Curso Los Hac Lo Van A Ver Como Algo Aburrido Y No Van A Querer Escuchar Sin Embargo Yo Creo Que Basta Es Suficiente Con Que Ellos Estén Presentes Y Vean Lo Que Uno Está Haciendo Y Ellos Aún Así Estén Mostrando Desinterés O Estén Jugando A ¿Cómo Se dice Este El Playstation O Otras Cosas Pero Inconscientemente O Indirectamente Están Viendo O Están Escuchando Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Como En Este Caso La Costumbre Lo ¿No? Entonces Eso Definitivamente Va a Quedar En En El Inconsciente De Ese Niño De Ese Joven ¿No? Entonces En Algún Momento Eso Va A Florar Va A Florar Cuando Va A Haber Momentos En Que Ya La Persona Si Se Va A Tomar Interés Y Va A Querer Aprender ¿No? Y ahí Es Donde Va A Salir Eso Que Ya En Las Familias Dentro De La Casa De Una Manera Indirectamente Se Lo Hemos Ido Contar ¿No? Y Ahí Por ejemplo Yo Quiero Contarles Una Anécdota Que Me Pasó La Primera Vez Que Fui Okinawa ¿No? La Vez Que Fui Okinawa Fui A Un Yo La Verdad Que No Me Acordaba Lo Sentí Que La Piel Se Me Puso Como Piel De Gallina O Sea Sentí Mucha Emoción De Escuchar Esa Música Y A Pesar De Que Se Supone Que Era Algo Nuevo Que Estaba Viendo Yo Sentí Como Que Era Algo Muy Familiar ¿No? Y Lo Y Sentí Como Que Era Una Algo Que Que Era Muy Familiar Pero Yo No Me Acuerdo Haber Escuchado Eso Y Lo Que Me Hijo Me Ollí Fue Lo Que Pasa Es Que Tú No Te Acuerdas Pero Yo De Chiquito Cuando Tenía Cuatro Cinco Años Yo te Llevaba Al A los eventos Y Claro Tú Estabas Corriendo Haciendo Travesura Por Todos Lá No Estaba Programando Como Dicen Yo Sin Querer Inconscientemente Estaba Recibiendo Toda Esa Toda Esa Información Que Después Cuando Uno Escucha Ya De Mayor Escucha Eso Dicen Esto Esto Es Mío Esto Es Parte De Mí Pero No Sé Por Qué Entonces Y Ahí La La Recomendación Con De Alguna Forma Indirecta Hablarles O Estás Hablando Con La Esposa Pero Sabes Que Tu Hijo Te Está Escuchando Entonces No Le Estás Hablando A Ellos Pero Indirectamente Se Lo Estás Contando Entonces Digamos Que Eso Es Una Forma De Poder Ir Transmitiendo Y Lógicamente El Ejemplo Es Importante No Solamente Las Palagas Sino Que Vean Que Estamos Hir Viendo El Mis hijos Están Más Interesados Papá Que Van A Cocinar A Ver Que Chanchito A 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 van a cocinar, uno les va diciendo ¿por qué? ¿no? ¿por qué este plato este el otro? ¿no? Trata ahí de ir poco a poco enseñándoles ¿no? parte de nuestras costumbres Sí, Fernando, así es, la verdad que qué importante ¿no? que desde chicos, este, podamos aprender ¿no? un poco las costumbres de nuestros ancestros ¿no? a veces yo digo qué importante a veces es este primero ychan o bachan ¿no? porque ahí es donde uno aprende ¿no? y bueno, yo este, bueno no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta o algo que quisiera decirle a Fernando si no, a mí Fernando me gustaría ¿puedo ir a preguntar? Sí, 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 por favor bueno, primero agradecer la información que nos ha hecho llegar y tengo una pequeña duda ¿qué se hace con con la comida, con la ofrenda que se hace del primer día, del segundo día? ¿podría por favor un poco extendernos un poquito cómo se maneja esa? Sí, o sea, normalmente la comida que uno primero ofrece, después uno lo puede comer ¿no? aunque hay algunas familias que a veces piensan o acostumbren que se va a hacer de que todo lo que se ha ofrecido después este, se vota ¿no? pero lo lo normal es que no, o sea, después de haberlo ofrecido uno puede después ya sacarlo de Sudán y comerlo ¿no? por ahí alguna vez escuché de que había que votarlo, inclusive había que votarlo al mar ¿no? ¿no? entonces yo creo que ya es un poco muy muy extremo este hacerlo tal vez sí podría ser en el caso de un velorio ¿no? en el caso, por ejemplo, a veces los velorios toda la lo que ha quedado del velorio sí se envuelve y se tira al mar ¿no? y ahí sí una recomendación en este caso de que cuando es sí de un velorio lo tira al mar algo que a veces no se no se comenta pero hay que tomar en cuenta es que cuando uno tira al mar no hay que mirar hacia el mar ¿no? no hay que mirar hacia el mar hay que tirarlo y darle prácticamente espalda al mar porque según dicen cuando uno está tirando es como que está ofreciendo algo al mar pero también de alguna vez está ofreciendo uno ¿no? entonces este y lo digo a veces porque no sé si habrá sido coincidencia pero cuando falleció Mioji yo estaba en Japón entonces este el que fue a votar las cosas al mar fue mi primo ¿no? mi primo y él simplemente lo tiró mirando hacia el mar y dos años después mi primo falleció ahogado o sea ¿no? entonces este no sé si es una coincidencia pero ¿no? este y por algo dicen de que no no este no tienen al mar ¿no? algo que también tiene que ver con el mar me había olvidado de comentarlo se recomienda que en las fechas de Obo no se vaya al mar ¿no? no se vaya al mar porque sobre todo el último día porque este y esto ya estadísticamente es comprobado y coincidente que en el último día de Obo es el día donde más ahogados hay en Mokinau ¿no? entonces este porque dicen que ese día los espíritus se regresan al más allá y eso que se regresan se llevan algunos este algunos vivos pues ¿no? no que están en el mar ¿no? inclusive se dice también que normalmente como que el paraíso la tierra del más allá está para el lado oeste o sea como que se van al oeste o sea donde se pone el sol ¿no? entonces más peligroso inclusive es el mar que tiene puesta el sol o sea en el caso del Perú-Lima tenemos el digamos la puesta del sol nosotros ¿no? en el mar de Lima no sale el sol cae el sol ¿no? entonces hacia el oeste es donde se van los espíritus dicen ¿no? este de ahí que se recomienda no ir no ir a la playa en esos días ¿no? claro hay otras a los que no tienen no creen dice que hay algunas explicaciones más científicas porque justo el último diálogo es cuando hay luna llena ¿no? entonces cuando hay luna llena la marea sube ¿no? hay este tipo de cambios climáticos que también puede ser una de las razones por las que hay más más ahogados ¿no? ¿no? pero lo recomendable es no no ir al mar por ahí decían también que en el mar es donde justamente se reúnen los malos espíritus cuando se van ¿no? ¿no? entonces eh eh preferible no ir al mar en esos días Fernando, felizmente que que Obón siempre acá es invierno ah también sí, claro, no, 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 sí pues en el oquina de Madrid es al revés ¿no? hace mucho calor ajá sí, y acá sí hace frío entonces no, no hay razón por qué, por qué ir a la, a la playa Fernando, tenemos una pregunta aquí de, de Claudia Nuni, Yonamine que dice buenas noches, arigató por la exposición, muy interesante quería consultar, el caso de la limpieza del Gutsudan en qué momento se realiza y en caso de mudanza o tener que trasladarlo si hay alguna fecha particular o algo a tener en cuenta al momento de hacerlo por otro lado, en el caso que ya no haya un Chonan ¿quién podría llevar el Gutsudan? si es que podría ser algún otro familiar que tenga el deseo o interés de llevarlo algo que sí, justo se me había pasado de explicar es que el día del Tanabata ¿no? el Tanabata que es el séptimo día, el séptimo mes y que este año cayó 4 de agosto así como vamos a los ojacas, a las tumbas para limpiar invitar a los ancestros para que vengan el día el obón cuando regresamos a la casa ese mismo día, justamente es el día que tenemos que limpiar el Gutsudan ¿no? ¿no? limpiamos el Gutsudan y también aprovechamos ese día para hacer algunas pequeñas ofrendas o sea, ponemos este cambiamos las flores ponemos este saqué el agua el ochano y como que estamos también a través del Gutsudan diciendo lo que hemos estado haciendo y que ya hemos ido a invitar ¿no? hemos ido a los ojaca a invitar a los ancestros ¿no? a veces se acostuma a hacer esto porque también puede ser de que no todos los ancestros que están en los Sihai están digamos este disponibles de ser visitados ¿no? puede ser que que el ojaca esté en Okinawa esté en otro país entonces ni hablar no hay manera de poder ir a todos los a todos ojaca entonces como una manera indirecta de avisar de que estamos ya invitando es a través del Gutsudan ¿no? ese día del del Tanabata ¿no? y ese día es el que 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 hacemos la limpieza del Gutsudan colamos el el las cenizas ¿no? ¿no? hacemos el colado de las cenizas y pero también hay otros días en que se puede hacer limpieza pero ahí sí no sé hay un hay un calendario este especial que señala que días son favorables para poder que se pueden hacer la limpieza ¿no? ¿no? pero sí ahí sí ese detalle si no podría no sabía decir ¿no? prometo en algún momento este averiguarlo y y comentarlo ¿no? pero de principio el día del Tanabata es el día en que podemos limpiar el el Butsudan ¿no? en y en el otro ya se habría que abrir el calendario ojo que en este calendario aparte del día que se puede limpiar también dicen ¿no? que el día que día se puede mover el Butsudan a veces uno lo quiere cambiar de a otra casa ¿no? este indica ¿no? pero ahí justo quería aprovechar para comentarle ¿no? que en algún momento hicimos esa consulta ¿cuál era el mejor día para poder mover Butsudan cuando lo movimos de la casa de mi mamá a mi casa y y bueno y utilizamos ese día Pesico para trasladarlo ¿no? pero después de de buen tiempo eh vino una yutá a la casa y dijo sí pues ustedes han traído el Butsudan pero no han traído los espíritus ¿no? ya eh entonces como que aparte de de que coger el día también hay que hacer una pequeña ceremonia para que así como que el mueble lo mueves los espíritus que estaban en el Butsudan también acompañen al al mueble porque finalmente el Butsudan es solamente un mueble ¿no? entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora de de trasladar el mueble de un lado inclusive dentro de la casa a mí Fernando y en el caso que ya no haya un Shonan ¿quién podría llevar el Butsudan? normalmente cuando cuando no hay el Shonan el que debe llevar el Butsudan debería ser el el segundo hijo del del hermano ¿no? o sea por ejemplo si el Shonan no tiene hijos entonces si el Shonan tiene un un hermano que tendría que ser el segundo el el segundo este pero el que tiene que llevar es el segundo hijo del segundo porque el hijo mayor del segundo se va a encargar del Butsudan del del segundo hijo ¿no? entonces el que se va a encargar de de seguir con el el Butsudan que es del mayor que no tiene hijos sería el segundo hijo del del segundo hermano del segundo hermano ¿no? que no ha tenido hijos ¿no? ese es más o menos y así a su vez si es que también no hay segundo hermano hay hay un orden digamos ¿no? pero al principio esa es la la primera alternativa ¿no? eh normalmente siempre lo sigue un hombre pero últimamente en Coquinao mismo también ya algunas costumbres están cambiando y también ya a veces este las mujeres también están a veces llevando el Butsudan ¿no? en algunas casas también a veces incluyen dentro del Butsudan familiares que no necesariamente tienen que ir ¿no? en un momento en el dihai de mi casa estaban por ejemplo las hermanas de mi oji que murieron de niñas ¿no? y yo le decía a mi oachan este creo que no le corresponde a la semana de mi oji estar acá ¿no? y mi oachan decía déjalo que están ahí bien están bien cómodas y contentas con su hermano mayor ¿no? entonces bueno esa era su lógica y ahí se han quedado ¿no? esa era su lógica ¿no? este muchas veces a veces bueno ya en cada familia podía de acuerdo a su lógica que hay personas que a lo mejor se van a quedar solas porque no tienen dónde ir y entonces a veces los incluyen dentro de su de su dihai ¿no? sobre todo cuando son niños o a veces tíos que han fallecido solteros ¿no? sí gracias Fernando yo tengo una pregunta cuando yo he ido a Okinawa aquí no he visto que se haga pero en Okinawa se hace el shimi y acá se hace el ojigán ¿cuál es la diferencia entre el shimi el ojigán y el obón? sí el 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 ojigán se realiza a diferencia del obón de principio la primera diferencia entre ojigán y obón es que el obón los ancestros vienen a visitarnos ¿no? o sea ellos vienen a la casa a visitarnos y nosotros los recibimos ¿no? en el caso de ojigán es al revés nosotros vamos a donde están nuestros ancestros a llevarles comida a llevarles ofrendas ¿no? o sea el sentido es diferente ¿no? en el caso del ojigán se realiza le llaman el equinoccio de primavera el equinoccio de otoño ¿no? en el caso de de Nijón viene a ser el mes de marzo y septiembre ¿no? mediados de marzo y mediados de septiembre en donde se realiza esta visita que uno va a las tumbas ¿no? a llevar ofrendas y ahí es donde se realiza el shimi pues ¿no? que se reúne toda la familia y comen delante en el mismo ojaca ¿no? ¿no? llevando diversos potajes ¿no? y antes de empezar con toda la comida como siempre se empieza con con el rezo con las ofrendas y antes de nada empezar con el dios de la tumba ¿no? o sea primero ponerse en co a la persona que está cuidando digamos de alguna forma la tumba de tus de tus ancestros después ponerle a los el sencó a tus a tus ancestros que están en ese en esa tumba en ese ojaca y después ya servir el el oján ¿no? Gracias gracias Fernando de verdad que a veces este a veces uno tiene esa confusión ¿no? porque hay una fecha en donde hacemos vamos a lo jigan y hay bueno la fecha del obón ¿no? si de principio básicamente esa es la diferencia ¿no? en el obón viene en el ojigan nosotros vamos ok bueno si no hay ya ninguna otra pregunta vamos a a finalizar no sé si podrían todos prender su cámara para poder tomar la foto final antes de ya terminar Gomen Karina soy Miriam Quillán quisiera hacer una una consulta adelante en el caso de que este bueno hace poco falleció mi mamá y es la primera vez que vamos a llevar aquí en el Perú este después de años la estoy llevando en Bucudán quisiera saber que bueno se supone que ahorita estamos en luto se hace alguna ofrenda en este tiempo de obón en el caso de luto no normalmente normalmente los primeros cuarenta y nueve días lo que prima es digamos el luto lo que antiguamente inclusive cada semana se hacía como una misa eran siete misas pero de principio el concepto básico es que en esos primeros cuarenta y nueve días nosotros vamos a estar de luto y y y como que nuestro el difunto todavía el espíritu todavía está rondando ¿no? en casa ¿no? y y lo que hagamos lo debemos hacer pensando en eso ¿no? ¿no? entonces y 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 pasan los cuarenta y nueve días ya digamos digamos que si ya si no tienen un muchudan por lo menos deberíamos tener un ¿no? con donde ponerse en cola el el y también si ahí habría que ver cómo mandarlo a hacer tiene sus características ¿no? o sea el hijay aparte del nombre que va adelante la persona que ha fallecido en la parte atrás hay algunos datos ¿no? o sea lo que uno ve adelante no solamente detrás también hay hay escritos como la fecha el día en que falleció ¿no? si no me equivoco no sé si también la edad que falleció este que también se pone en la parte de atrás del 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 hijay ¿no? ya eh mi mamá ya pasó los cuarenta y nueve días ya está en Butsudán este entonces si me corresponde llevar este a realizar el obo sí o sea sí pero el obón en tu caso sería el Hatsubón ¿no? el Hatsubón que es como decir el obón todavía dentro del año que está de luto ¿no? entonces donde uno utiliza en la comida muchas cosas de colores las flores blancas ¿no? este más que una celebración de alguna manera es como una especie de recordatorio esta persona que ha fallecido ¿no? o que por primera vez va va a estar en en este en este obón entonces digamos que no es algo tan tan alegre como podría ser digamos otro un obón en otras familias ¿no? que ya ya pasaron ese momento de ese año de luto ¿no? ah ya entonces sería como si fuese el suco algo parecido y más o menos ¿no? ah ya ok bueno estamos ya con con el tiempo vamos a finalizar prendan por favor si los que deseen su cámara pueden ir acicalándose si gustan para poder tomarnos una foto para finalizar ahí veo que se están acicalando así que vamos a esperar un ratito a que a que prendan todas sus cámaras bueno a ver vamos a tomar la foto a ver una dos tres vamos a tomar una más por si acaso una dos tres listo bueno muchas gracias a todos por participar el día de hoy como les ya les había comentado es un tema muy importante que muchas veces no conocemos o no sabemos cómo llevarlo o tenemos en casa y no sabemos qué hacer así que espero que todos ahora que estamos cerca de la fecha con la información que nos ha podido brindar Fernando podamos recibir a nuestros ancestros los que tenemos el en casa y los que no también podríamos visitar a las casas de los tíos que normalmente son los que tienen también en 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 gracias a todos Fernando gracias nuevamente a nombre de la aop de la asociación quinauense el perú y a título personal también porque ya tú sabes que yo siempre estoy molestándote así que bueno gracias a todos y bueno nos vemos para una próxima conferencia o actividad que tengamos en el aop me olvidaba antes de finalizar quería aprovechar para para contarles que que el aop está teniendo unos sets ya listos de obón para que muchos en casas a veces bueno pues ya no sabemos cocinar no y mucho menos antes la obacha hacía tempura o hacía este estampado no bueno nosotros ya podemos a veces hacer estas cosas como para que la esposa de Chona no esté estresada como 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 antes no porque ahora ya viene todo listo el aop ya lo tiene listo así que les recomiendo que puedan llamar y hacer sus pedidos ahí y bueno así también tienen más tiempo para estar pues para recibir digamos a los ancestros en la sala y no en la cocina digamos así que bueno eso no pueden entrar a la página de Facebook o de Instagram de AOP y ahí tienen el detalle de los de los sectores que están que estamos ofreciendo bueno dicho esto dicho mi propaganda gracias a todos ustedes gracias Fernando nuevamente y nos vemos en una próxima actividad muchas gracias muchas gracias 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 a todos muy bonito gracias 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 ¡Gracias!